En Camina, Jorge Frausto, en Camina, Jorge Frausto, en Camina, Jorge Frausto. En Camina, Jorge Frausto, en Camina, Jorge Frausto. En Camina, Jorge Frausto, en Camina, Jorge Frausto, en Camina, Jorge Frausto. Tú la tienes que bailar, todo centroamericano, la cumbia folclórica, es la que yo canto a leer, la cumbia folclórica, tú la tienes que bailar, la cumbia folclórica, tiene el ritmo picantoso, la cumbia folclórica, vamos todos a bailarla. ¡Oh! 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 ¡Oh!